La primera acción que deben hacer los servidores públicos es no poner en tela de juicio las denuncias que realizan las mujeres por algún tipo de delito. Eso lo comentó María Eugenia Pérez Herrera, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género, y es que a nivel nacional se estima que por cada denuncia hay nueve casos no denunciados. La primera acción que debe tener el servidor público es no poner en tela de juicio la denuncia que la mujer se atreve a poner. ¿Por qué digo que creyendo en las mujeres? Porque para que una mujer se atreva a denunciar es porque ya llegó al límite su ciclo de la violencia y porque siente que su vida está en riesgo. Y si cuando va y se acerca a un ministerio público, a una dependencia pública encargada de recibir su denuncia, en lugar de brindarle el soporte que requiere, se le revictimiza, se le pide que acuda a otra instancia a la que vuelva a contar su historia, ella mina su confianza y la confianza en las instituciones. Muchas veces no se les da seguimiento por el proceso tan largo que esto les lleva, se les conlleva. Terminas perdiendo la confianza y entonces se encuentran como un contrasentido, ¿no? Pero por eso es importante que sociedad civil, que academia, que medios las respalden y que dependencias como esta que costó muchos años tener en Durango, muchos, muchos años costó tener un centro de justicia para las mujeres y en un principio también fue muy señalado su operación, pues vale la pena que se sostenga, que sea fiel a sus principios, pero que también considerando las características geográficas del Estado, la dispersión territorial, podamos contar con más centros de justicia como este. Se dice que por cada denuncia hay nueve casos no denunciados, por cada denuncia, a nivel nacional.